Seguimos en esta transmisión especial a través de estampas vallenatas desde Valle de Par, la capital mundial del vallenato. A continuación, el maestro Iván Ovalle. Este participante tiene la energía de Speedmas, Gases del Caribe. Felicita a Valle de Par y a todo el departamento del Cesar por el aniversario 55 del Festival de la Leyenda Vallenata. Evento cargado de cultura, tradición, Gases del Caribe. Estamos contigo. Señoras y señores, aquí está el paseo, el verso más lindo del mundo. Lo presenta su autor, Ovalle Boveda, Iván Antonio. Seguimos a través de estampas vallenatas. El verso más lindo, Iván Ovalle. El verso más lindo del mundo, de pronto lo hizo de uvas. El triángulo Díaz lo tuvo, con Chengo, Romero y Cuba. Y yo simplemente encuentro, en tu sonrido a tu profundo, este verso medio y burro, el que me canto en mi cerebro. Te creé toda una vida, y eres mi versión perfecta, la mariposa, la mariposa, la mariposa, la mariposa, la mariposa, el que te pido este poeta. Yo no pido nada más allá de mi cerebro, la mariposa, 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 la mariposa. El verso más lindo, la mariposa, 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 la mariposa. Laima Martín de la, laima Martín de la Las voces más bellas del mundo, las tenía Pavardotti en Italia Andrea Borchel y Segundo, voces de carrera en España Y en Colombia fue Reoyatez, el cantante más sentido El encanto cristalino, un maestro y reemplazable Y apenas soy un canario, y ha cantado en tu ventana Un iluso rovinciano, que quiere besar tu alma Tengo aquí asomada, una linda melodía, que mi hijo Emiliano me nació de corazón Y sus dos versos, los propios de la gota fría, para que no nunca nunca olvides de mi amor Y el beso mantito del mundo, lo canto el higiene en el pan Y el beso mantito del mundo, lo canto el higiene en el pan Y esa garganta, me gana mi amor profundo Ese que yo quiero darte Y én ama mi amor profundo Ese que yo quiero darte Ahí estaba el paseo, el verso más lindo del mundo. Lo presenta, lo presentó su autor Ovalle Poveda Iván Antonio. Llamado para Pérez Vergara Álvaro Olimpo y prevenidos Ramírez Gutiérrez Luis José y Rodríguez Bolaño Luis Ángel. Maestro, yo quiero aprovechar los micrófonos de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenato para dar un testimonio. Hay un periodista aquí de Televista, Oscarito, Oscar, 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 Oscar. El accidente hace un mes, precisamente que el día de ayer, donde di un poste y quedamos a punto de caer un abismo de más de 700 metros. Y ahí estuvo la mano salvadora.